Otra estructura de control que tenemos en escala es la expresión MATCH. Esta expresión es muy parecida al SWITCH de otros lenguajes como Java, pero es bastante más potente. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que queremos saber el nombre del día a partir de su número. Por ejemplo, el día 1 sería lunes, el día 5 sería viernes. ¿Cómo lo podríamos hacer con MATCH? Lo primero sería declarar una variable DÍA, que ponemos 2, sería como nuestro martes, y luego la estructura sería de esta forma. Tenemos la variable DAY, que es la que hemos declarado, debe matchear o debe coincidir con alguno de estos casos que tenemos aquí. Vamos a darle el ENTER a ver qué nos dice. Nos dice MARTE. Tenemos aquí un println MARTE. Como DAY es 2, nos venimos por aquí. CASE 2. Entonces, lo que voy a hacer es un println de martes. Entonces tenemos la variable a comprobar, la palabra reservada MATCH y entre llaves los distintos CASE que vamos a comprobar. Irán por orden. Primero miramos aquí. Si DAY no es 1, vamos al siguiente. Si es 2, pues bueno, pues ya realizamos la acción. Pero si no, seguiría hasta el final. Tenemos aquí un CASE especial, que es el guión bajo, que es como en cualquier otro caso, lo que voy a hacer es que es un día inválido. ¿Por qué? Porque, bueno, si es el día 8, pues no sabemos qué día es. Otra característica de esta expresión, como os podéis imaginar, igual que el IF y igual que otros muchos, es que esto puede devolverse en una expresión. Aquí estamos haciendo un println, por lo tanto esta expresión va a devolver un UNIT, que ya hemos visto, porque realmente no hay ningún tipo de dato devuelto. Pero sí que podemos hacer, por ejemplo, que esto se guarde en una variable. Imaginaros que quiero guardarlo en la variable DAYNAME, porque es el nombre del día. Vamos a resetear. Lo haríamos de esta manera. Le asignamos a DAYNAME el codiguito que teníamos antes. Lo que sí que hemos cambiado es que ahora no hacemos un println, sino que lo que hacemos es poner el literal LUNE. Entonces, cuando llegué al CASE 2, que decíamos que DAY era 2, al llegar aquí lo que hace es, vale, pues yo te voy a devolver martes. Recordad que en escala no se pone RETURN. Simplemente se evalúa y el resultado se devuelve. Por lo tanto, aquí está una parte de la potencia de esto, que podemos asignar variables basándonos en MATCH. Este uso de la funcionalidad MATCH es bastante común en escala. Asignar a una variable, asignarle un valor dependiendo del resultado de una expresión MATCH. Otra cosa que podemos hacer con estas expresiones MATCH, al igual que asignarlo a una variable, podemos asignársela a una función. Es decir, podemos crear una función cuyo cuerpo, o sea, cuya implementación, es precisamente esta estructura MATCH. Vamos a ver el caso de, por ejemplo, vale, un ejemplo de si queremos saber si un día es fin de semana o no. ¿Cuándo es un día fin de semana? Pues si es sábado o domingo, vale. Entonces la función tendría esta pinta. Como veis, esta sería la firma de la función que ya hemos visto en otras sesiones. La función se va a llamar isWeekend y recibirá un día, aunque un entero, vale. Y devuelve un string, vale. Entonces, aquí lo que hacemos es igualar directamente a la estructura MATCH. Esto lo podemos hacer así porque es una expresión, vale. Day MATCH y todo lo que viene, todo lo que tengo seleccionado, es una expresión única. Por lo tanto, no es necesario que añadamos más llaves, vale. Si hubiera más instrucciones que no fueran el MATCH, sí que sería necesario. Pero como lo que necesitamos es justo el MATCH, lo podemos poner así. Directamente hacer una igualación y crear la función de esta manera. Si le damos a ENTER, ya tenemos nuestra función creada. Esta función, ¿qué es lo que hace? Si Day es 6, me dice que sí, que es Weekend. Y si es 7, lo mismo. En cualquier otro caso, nos dirá que no, que no es Weekend. ¿Vale? Vamos a probarla. Is Weekend de 1 nos debe decir que no, que no es Weekend. Is Weekend de 6 nos dirá que sí, que sí es Weekend. Y si es superior, por ejemplo 10, nos va a decir que no, que no es Weekend. ¿Vale? Así podemos llamar a esta función. Otra cosa que podemos hacer es almacenar el resultado de esta función y hacer algo con ello. Lo guardamos, por ejemplo, en result y luego podremos hacer un println de result. ¿Vale? Que nos diga que sí, que es Weekend. Esto para que veáis un poco la potencia y cómo sería el flujo, ¿no? Me genero las variables y luego ya las uso. Este uso, el usar el MATCH como implementación de una función, también es bastante común. Igual que el asignárselo a una variable. Vamos a volver a la función que teníamos. ¿Vale? La que teníamos de Is Weekend. Como veis, aquí hay el Case 6 y el Case 7. Están realizando el mismo código. Están teniendo la misma expresión para distintos casos. ¿Existe alguna manera de poder unificar esto? Pues la respuesta es que sí. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, nosotros podemos añadir en un mismo Case varios casos usando el pipe. ¿Vale? La barra esta. Entonces, si ponemos Case 6 o 7, vamos a decir que es 1, pero no es 1, digamos que es parecido. ¿Vale? Le estamos diciendo que el resultado debe ser el mismo. ¿Vale? No es igual que el anterior. Solo que hemos estado ahorrando código. ¿Vale? Por ejemplo, 6 nos va a decir que sí. 7 nos va a decir que sí, pero ya cualquier otro valor nos va a decir que no. Podemos ver otro ejemplo ya poniendo lo que es un poco control, ¿no? Porque, por ejemplo, si ponemos el 8, eso es muy raro, ¿no? Que nos diga que no es Weekend, pero realmente nos tendría que decir que no es un día válido. Entonces, bueno, para que veáis aquí un poco más casos, ¿no? De control, podemos ponerlo de esta manera, ¿no? Si es el día 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, nos dirá que no es Weekend. Y si es 6 o 7, nos dirá que sí. En cualquier otro caso, ¿vale? En el Case, por defecto, vamos a decir que no es un día válido. Vamos a probarlo. Pues si es cualquiera de los primeros casos, nos va a decir que no. Si es de los segundos, nos va a decir que sí es Weekend. Y si es cualquier otro día, nos va a decir que no es un día válido. Otra funcionalidad que tenemos en escala, en esta expresión match, es el uso de condiciones, ¿vale? En los casos. Podemos usar un if dentro del Case, ¿vale? Por ejemplo, en esta función que tenemos. ¿No habrá otra manera de ponerlo que no sea estar poniendo barras y los literales, ¿no? Concretos. Como veis, es un poco engorroso. Si tengo que contemplar todos estos literales, a lo mejor son 1000, ¿no? O algo así. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a copiar otra vez. ¿Cómo lo podríamos hacer, no? Esta es exactamente la misma función que antes y hace exactamente lo mismo. Pero en este caso le estamos diciendo que en el caso de que D, ¿vale? D valdrá lo mismo que D, ¿no? En el caso de que D esté mayor o igual a 1 y menor o igual a 5, entonces no es un fin de semana. En cambio, si es D igual a 6 o, este sí es un O, D igual a 7, entonces sí es un día de fin de semana. En caso contrario, no es un día válido, ¿vale? Aquí recordad, D es igual que D, ¿vale? Digamos que este D recoge el contenido de D. Entonces ya podemos hacer el IF e incluso utilizarlo aquí, que no lo hemos puesto pero se podría utilizar. Vamos a usarlo. Easy Weekend de 4, por ejemplo. Me dice que no es un día del fin de semana. El 6, por ejemplo. El día 6 que es sábado me dice que sí. Y cualquier otro día me dice que no. Una puntualización. No es necesario usar paréntesis. Aquí podríamos usarlo sin paréntesis. Pero yo os recomiendo que uséis paréntesis porque así es más elegible, ¿no? Porque así tenemos como varias partes. Primero el Case. Luego una condición, si es que la queremos. Y luego ya llamar a la acción. Otra cosa que os quería comentar es que aquí, por ejemplo, estamos poniendo el Case en toda una línea. Esto, igual que en otras partes del código, en otras partes de escala que hemos visto, se puede hacer multilínea. O sea, esto lo tenemos en una línea porque podemos, ¿no? No tenemos varias instrucciones, solo tenemos una. Entonces, ¿cómo sería esto si tenemos más de una instrucción en el Case? Reseteamos y voy a copiaros aquí la función. Pues como veis, podemos hacerlo con un salto de línea, aunque solo tenga una instrucción, ¿vale? Si el Case, si la expresión esta tiene dos líneas de código, es necesario y obligatorio poner llaves, ¿vale? Y luego el caso por defecto, que es como lo teníamos antes, pues como es solo una línea lo hemos puesto aquí, ¿vale? Cualquiera de estos formatos es válido. Ya sabéis, si tenéis más de una línea, pues es obligatorio poner llaves. Y si no, y la cosa queda elegible, esta es la recomendada, ¿vale? Sobre todo por ahorrar espacio. Si es elegible, si luego vemos que se nos va de tamaño la línea y demás, pues ya habría que hacerlo multilínea o con llaves. Vamos a ver, en este caso, la cosa para el Wicked. Esto nos hará, nos pintará el GIA que hemos puesto aquí. Otra cosa aquí importante, igual que nos pasaba con el if, la función, dependiendo de cómo la queramos usar, ¿no? Pero en general, el match, todos los casos, debe devolver el mismo tipo de datos, ¿vale? Porque si no, ya estamos en lo mismo. Aquí estamos diciendo que esta función es string. Y aunque no lo pusiéramos, si tuviéramos una variable y no hemos puesto que es string, pero si nosotros queremos que sea de tipo string, todos los case deben devolver un string, ¿vale? Si no, ya entramos en tipos de datos que nos gustan, ¿no? Como por ejemplo un any, ¿vale? Entonces, importante, ¿no? Que todos los casos estén contemplados, que no falte ninguno, hasta incluso el por defecto, y que todos devuelvan el mismo tipo de datos. Sobre todo por evitarnos problemas. Ya sabemos que poniendo siempre el tipo de datos en las variables o en las funciones, escala se va a encargar de comprobar eso, por lo que tenemos ahí una ayuda adicional. Así que si la tenemos, es bueno usarla. Y eso es todo por ahora respecto al match. Lo que hemos visto es sencillito. En un vídeo futuro veremos cómo se puede complicar el uso de match haciendo pattern matching, que es una cosa muy interesante. Pero para eso tenemos que conocer un poco más las clases en escala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!